Aferrado a que me quieras Y aunque no deba quererte ya te quiero Y de todos los que me juran amor Si te quieren más que yo me corto un dedo Chaparrita, pelo chino Aunque usted no rompa un plato Ahí te dejo mi cariño Para que juegues un rato Chaparrita, chaparrita Con cuerpo de Coca-Cola Ya dile a tu mamacita Que te deje un rato sola No te creas que porque me dices que no Se me va a quitar a mi lo apasionado Como dice la canción del velador No me pueden detener ni cien candados Soy casado pero ya se me olvidó Y aunque no deba quererte ya te quiero Y de todos los que te juran amor Si te quieren más que yo me corto un dedo Chaparrita, pelo chino Aunque usted no rompa un plato Ay te dejo mi cariño Para que juegues un rato Chaparrita, chaparrita Con cuerpo de Coca-Cola Ya dile a tu mamacita Que te deje un rato sola Que te deje un rato sola Que te deje un rato sola Gracias.